Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro punto por punto donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. La Universidad de Puerto Rico está en proceso de seleccionar un nuevo presidente en propiedad. Uno de los candidatos, el doctor Ubaldo Córdoba, es nuestro invitado de hoy en Punto por Punto. Bienvenido doctor. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias a usted por venir. Quedan cuatro candidatos en esta carrera a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Háblenos un poco del proceso, para cuándo debería ya definirse quién es el presidente en propiedad. Pues la Junta de Gobierno estableció una certificación para que la Comunidad Universitaria, a través de su senado académico, comience unos procesos de entrevista. Ese proceso ya está en curso, debe terminar ya para el 4 de abril y cada uno de los recintos y las unidades, los 11 recintos y unidades, estará enviándole un informe a la Junta de Gobierno para esa fecha y posterior entonces a esa fecha ya la Junta de Gobierno se reunirá con su comité y tomará una decisión, yo diría a finales de abril, comenzando mayo. Esa es la expectativa. La universidad está en su momento, se podría decir, más crítico en términos del funding, del presupuesto, de las huelgas que ha sufrido en los últimos años. ¿Por qué aspirar a presidir la universidad en este momento tan complicado para la universidad? Y le pregunto por qué parecería incluso que el gobierno, no tan solo este de ahora, sino por los pasados años, como que ha dejado la universidad a la deriva. Como, pues, sabemos que hay problemas, pero hay un asunto de autogobernanza, resuélvanse ustedes. Pero la universidad es también un punto de desarrollo económico para Puerto Rico, yo creo que el principal, el que prepara su capital humano. ¿Por qué aspirar a presidir la universidad en esta coyuntura? No, yo me imagino que mucha gente pensará, este tipo está loco, pero la realidad es que yo le veo una gran oportunidad en este momento histórico, no tan solo por la experiencia que yo tengo, por el conocimiento que traigo, reconociendo también la naturaleza de los retos, como describes, de cómo manejarlos de manera estratégica. He podido a través de mi trayectoria enfrentar desafíos bien similares, utilizando las estrategias adecuadas. Así que veo el reto como una gran oportunidad para que la universidad se repiense, se reinvente, que mire bien de cerca los fundamentos de lo que hace la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad para servirle al país. Y en ese caminar, pues yo poco a poco, a través de los dos años que he estado ocupando estos puestos administrativos, y como docente también, y como egresado de la universidad, me veo en una gran oportunidad para servirle en esta posición a la universidad y obviamente al pueblo de Puerto Rico. Usted ha estado en posiciones, y está en posiciones administrativas importantes, actualmente es vicepresidente de Asuntos Académicos. Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos e Investigación, correcto. Estando ahí, ¿verdad? Y ha estado ahí, o ha estado con tres presidentes, correcto, ha estado bajo la presidencia de Hillman, de Haddock, de Olavarría. Bajo esos tres presidentes, pues la universidad sufrió esos recortes de 40% prácticamente de su presupuesto, perdió la acreditación de neurocirugía, tiene amenazas con la acreditación de ciencias médicas, ciencias naturales en Río Piedra, está en un estado de emergencia, hubo huelgas estudiantiles, no se ha podido negociar un convenio colectivo. ¿Qué haría usted diferente como presidente de tal vez cosas que no ha podido hacer como vicepresidente? ¿Quién diría que usted forma parte de ese organismo? Sí, y yo diría que, y ciertamente podemos hacer una lista más extensa de situaciones que han pasado en la universidad. Mi rol como vicepresidente ejecutivo ha sido un ente de colaborador, de colaboración con todo el sistema universitario, y hemos estado estudiando muchos de estos mismos desafíos, estableciendo propuestas. Ciertamente mi rol es limitado como vicepresidente, la autoridad la tiene, en este caso la presidencia y la junta de gobierno, ¿verdad? Es la que establece la aprobación de muchas de las tas políticas. Pero yo creo que una de las cosas que yo traigo nuevo es quizás el estilo, un estilo de trabajo mucho más colaborador, mucho más horizontal, bien abierto al diálogo, y ha sido la clave para muchas de las iniciativas que yo he hecho como vicepresidente e insertar la comunidad universitaria, no tan solo en proponer qué se debe hacer, pero ser partícipe de esos cambios. Y yo creo que esa es la diferencia en la manera en cómo se han atendido estos asuntos en el pasado. Las presidencias por lo general tienen unos cuerpos de gobernanza que hay que seguir, está definido por nuestras certificaciones, por nuestros reglamentos, pero yo creo que un gran valor que yo le traigo es por la experiencia que yo he tenido en trabajar de manera colaborativa en unos ambientes bien descentralizados, dispersos y complejos, empoderar a las personas que quieran de una manera u otra contribuir a la transformación a que tomen también, usen su poder para poder ejecutar esas acciones. Ahora mirando en retrospectiva, donde está la universidad hoy a cuando comenzaron estos recortes tan agresivos, ¿no? El Centro para la Nueva Economía, de hecho, acaba de sacar un estudio o un análisis que dice la baja en proporción de estudiantes no va a la par con la baja en el presupuesto. Es mucho más grande el recorte que se pudiese justificar porque tienen menos estudiantes, pero es que fue desproporcional. Ahora mirando en retrospectiva, ¿usted cree que alguno de esos tres presidentes bajo los cuales usted ha trabajado, pudo haber sido más vocal en tratar de evitar esos recortes? En un momento dado, Haddock dijo que él podía manejar los recortes. Sí, y yo, miren, yo siempre estuve muy claro desde el principio que muchos de estos recortes para mí siempre han sido de manera muy injusta y de manera totalmente desproporcional. Y estoy de acuerdo con muchas de las expresiones que han hecho, no tan solo miembros de la comunidad universitaria, expertos, ¿verdad?, en funcionamiento de la educación superior, economistas, personas que conocen la aportación que hace la universidad del desarrollo económico. Pero sí también ha cambiado mucho las circunstancias a cada año desde que se originó el plan fiscal de la universidad. Así que las premisas y las circunstancias y el contexto ha cambiado año tras año. Cuando se confeccionó, por ejemplo, el plan fiscal original en el 17, pues no había ninguna expectativa de que iba a haber un huracán María, de que había una pandemia, de que hubo unos temblores. Y eso, pues, ha sido consignado gradualmente en revisiones al plan fiscal que ha afectado ciertamente las finanzas de la universidad. También se ha estudiado más de fondo el reto que tiene el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Y eso también ha sido un elemento que se ha incluido de aportaciones adicionales al sistema de retiro que no se estaban visualizando en el origen. Así que el contexto ha cambiado. Pero sí, yo he estado muy claro y consistente de que me parece que los recortes no son proporcionales a quizás otras agencias de gobierno, de que la mejor inversión es la educación, no importa qué. Y si uno mira en otras partes de Estados Unidos o en otras partes del mundo, yo creo que hay que mirar de cerca la asignación que le hace el gobierno a la universidad en un contexto social y cultural que sea consistente con la realidad del presente. Hay un tema con la educación que, pues, para la mayoría de la gente es obvio que es un servicio esencial. Educación, salud, seguridad. Y educación superior, la Universidad de Puerto Rico fue la joya de la corona de nuestro archipiélago por décadas, un elemento importante para la movilidad social. Pero entonces quedó como nunca se le dio el estatus de servicio esencial. Ahora se habla y se ha asignado un presupuesto de unos 620 millones para este año y una base de 500 millones por cierta cantidad de años. La presidenta actual interina dice que eso aún no es suficiente, que hay que buscar más. ¿Usted cree que con 620 millones se puede manejar el sistema? Yo creo que hay que mirarlo. Esto está comenzando, ese proceso está comenzando. Ciertamente la universidad tiene muchas necesidades. Tiene muchísimas necesidades y hay que reconocerla. Por otro lado, también la universidad tiene muchísimas oportunidades para generar ingresos nuevos. Hemos estado dialogando, por ejemplo, la posibilidad de expandir la oferta académica a distancia para atraer a estudiantes fuera de Puerto Rico. Pero eso es algo, y disculpe que lo interrumpa, es algo que ya las universidades privadas lo están haciendo, ¿no? Están tal vez llegando un poco tarde la Universidad de Puerto Rico. Sí, llegó tarde. Llegó tarde. Quizá la fortuna es que una de las actividades que yo he hecho como vicepresidente es que cambiamos mucha de la reglamentación que entorpecía a que estos procesos se hicieran de manera ágil. Y antes pues podíamos tener un programa en desarrollo y en aprobación cinco años y hay historias de horror de diez años. lamentablemente en la universidad. Pero hoy día ese proceso toma en promedio cerca de cinco a seis meses. Y eso le da la confianza a todos los empleados de la universidad, especialmente los docentes, a evaluar periódicamente su oferta académica, crear programas académicos nuevos y ver que van a surgir de una manera mucho más inmediata. Y eso es el cambio que hemos visto. De hecho, en los últimos años el desarrollo de programas académicos a distancia ha crecido sustancialmente. Y estos cambios se hicieron previo a la pandemia. Obviamente la pandemia ayudó a contextualizar la importancia de la tecnología, del trabajo remoto, etc. Y ahora pues vemos muchos programas en desarrollo. Ya hay cerca de 20 programas creados a distancia nuevas en el sistema universitario. Algunos de ellos entrarán en fase en su oferta y más en desarrollo en los próximos años. Así que la universidad sí ha estado transformando sus programas académicos. Todavía hay mucho que hacer. Esto es un proceso continuo, pero nos va a dar la oportunidad de llegar a otras poblaciones. Ahora, eso no quiere decir que la universidad va a poder cubrir todas las necesidades que tiene. Y ciertamente la presidencia o la persona que ocupe la presidencia tiene que estar continuamente colaborando, trabajando con distintas agencias de gobierno para ayudar no tan solo en servicio al país, pero de una manera o otra recíproca también ayuden a la universidad. En un momento dado, en una campaña electoral, me parece que fue para el 2016. Uno de los candidatos, de hecho, que resultó electo, prometió que todos los servicios de adiestramiento del gobierno, de empleados del gobierno, se harían a través de la universidad, contratando a la universidad. Y que eso era una inyección de muchísimos millones. Él hablaba hasta de 200 millones de dólares para la universidad. Estuvimos dándole seguimiento a esa historia y realmente se concretó muy poco. Ahí hay un área donde se podría buscar dinero para la universidad y el gobierno estaría dispuesto a ayudar a la universidad por esa vía. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que es un área de oportunidad. Hoy día nosotros recibimos cerca de 20 millones para adiestramiento, 10 millones para el departamento de educación o servicios al departamento de educación y 10 millones para adiestramiento de empleados públicos. Pero yo creo que sí hay una gran oportunidad. Yo creo que la manera en que nosotros nos hacemos pertinentes para las agencias del gobierno, para los municipios, para las corporaciones públicas, es estableciendo una proposición de valor nueva de la Universidad de Puerto Rico. Y es parte del diálogo que yo he tenido con la comunidad universitaria en los pasados años y que he estado teniendo ahora como aspirante a la presidencia. Porque sí se ha trastocado mucho esa reputación y esa imagen de la universidad. Puede ser que sea una combinación de situaciones que han pasado y cosas que han pasado en otros contextos. Pero yo creo que sí hay que establecer porque las oportunidades llegan cuando hay una buena proposición de valor. Y es importante eso que usted dice porque incluso uno escucha análisis en los medios de comunicación, personas que tienen esa oportunidad, ese privilegio de analizar en los medios de comunicación y de momento dicen, no, la Universidad de Puerto Rico perdió su valor esencial porque lo ocuparon las universidades privadas. Y vemos, por ejemplo, en la policía de Puerto Rico, para la academia, compitiendo la Universidad de Puerto Rico con una universidad privada. O se consiguen fondos para universidades privadas para dar adiestramiento. ¿Cómo la universidad, cómo usted la posicionaría en términos de decir, no, la Universidad de Puerto Rico todavía tiene un gran valor versus otras ofertas que hay en el mercado? Para que sea la primera opción del gobierno o de los estudiantes mismos. Sí, yo creo que la primera área de oportunidad es que las personas que viven en Puerto Rico, que no viven en Puerto Rico, pero que están mirando continuamente a Puerto Rico, conozcan de cerca de qué está hecho la Universidad de Puerto Rico. Cuáles son sus activos, sus recursos. Darles esa visibilidad al pueblo de Puerto Rico y al mundo es crucial. Para que la gente pueda mirar no tan solo por encima, pero pueda mirar en detalle los programas y los servicios. Porque aún así, reconociendo que hay unas imágenes trastocadas en cuanto a la reputación de la universidad, todavía la Universidad de Puerto Rico tiene una pertinencia increíble. Sigue teniendo las mejores tasas de retención y graduación de todas las universidades en Puerto Rico. Las tasas de empleabilidad de nuestros estudiantes son superiores a otras universidades en Puerto Rico. Es la institución académica número uno en generación de conocimiento nuevo. No tan solo en publicaciones, en patentes, en estudiantes y empleados empresarios que aportan al desarrollo económico y, además de eso, todos los servicios que le da a la comunidad de todo tipo, desde salud, seguridad, legal, y se hacen muchos proyectos de investigación. Yo creo que hay que visibilizar la universidad y que en ese proceso de visibilizar la universidad, que el pueblo de Puerto Rico se incluya con la comunidad universitaria a repensar nuestra pertinencia en las comunidades y crear valor y crear oportunidades con esos nuevos activos que hoy día entonces nos estamos mirando o visibilizando para potenciar entonces el pueblo de Puerto Rico. Para eso es importante el profesorado y la universidad en los últimos años ha ido perdiendo catedráticos que eran de gran valor y hay muchos profesores por contrato y es por la misma situación del presupuesto. Ese profesor por contrato probablemente tiene que dar una clase en la UPR pero entonces moverse luego a la privada a dar otra clase y ya pierde el estudiante la posibilidad de tener un horario de oficina para ir a visitar a ese profesor. Por otro lado las bibliotecas estaban también limitadas. ¿Cómo podemos posicionarnos mejor si estamos sufriendo al interior una pérdida de ese talento, de esa materia que es el central para la universidad? Sí, aquí hay un elemento que quizás no se discute mucho pero cuando se confecciona el plan fiscal de la universidad eso va atado a la confección de un presupuesto y tiene un presupuesto de ingreso y tiene un presupuesto de gasto. Así que el gasto en nómina lo define la Junta de Supervisión Fiscal y muchas veces lo que ha pasado en los años anteriores es que la proyección de lo que sí verdaderamente necesitamos es muy superior a lo que establece la Junta de Supervisión Fiscal en el gasto. Así que eso lo que ha causado es ese efecto de que los recintos y las unidades han tenido que acudir para poder cubrir con la oferta académica con muchos profesores por contrato. Me parece que más de un 40% de la plantilla de docentes son profesores por contrato. Ahora ellos añaden mucho valor a la comunidad universitaria porque vienen de distintas experiencias o proveen de distintas áreas y nutren las experiencias académicas de nuestros estudiantes con personas que vienen de la industria o que están en otras universidades o que vienen de otros países. Pero yo creo que un ejercicio que hay que hacer, número uno, pues hay que establecer claridad ante la Junta de Supervisión Fiscal, hasta el gobierno en general, la importancia de fortalecer la docencia porque no tan solo la función del docente es dar una buena clase y que el estudiante se lleve un buen recuerdo de esa educación, pero también crear nuevo conocimiento. Y ese tiempo para que los docentes puedan crear y puedan desarrollar experiencias de investigación, alcance en la comunidad, es uno de los elementos que ha estado en riesgo por alguna de estas situaciones presupuestarias. Pero en la medida en que nosotros nos quedamos a mover en crear estas oportunidades para añadir fondos nuevos a la universidad, atado a una mejor planificación académica para que podamos usar el recurso docente de manera más estratégica y mucho más pertinente, pues empezamos a atender algunas de estas preocupaciones que yo estoy de acuerdo también que hay que atender. Ciencias médicas, ahí aparte del riesgo para la universidad como tal, es un riesgo para Puerto Rico, porque Ciencias Médicas nutre el centro médico que es nuestro único hospital terciario, donde ricos, pobres, en lo más grave todos vamos a ir ahí. ¿Cuán consciente usted cree que está el gobierno a nivel central de cómo afecta la situación de Ciencias Médicas al centro médico y al país? Sí, yo creo que la relación entre el recinto de Ciencias Médicas con los hospitales que están allí, es que es bien importante reconocer que ninguno de esos hospitales le pertenece a la Universidad de Puerto Rico, se le pertenece al gobierno de Puerto Rico. Y el servicio que hacen nuestros empleados, nuestros estudiantes, en esos hospitales de práctica, residentes, no podríamos sostener la operación en muchos de esos hospitales sin ese apoyo. Me parece que el gobernador y el gobierno han estado muy atentos a esto, me parece que la noticia que el gobernador dio ayer de una asignación adicional restricta para el recinto de Ciencias Médicas puede aliviar las circunstancias presupuestarias que tiene Ciencias Médicas. La pandemia le hizo mucho daño a Ciencias Médicas por su plan de práctica intramural. Ellos generan muchos ingresos proveyendo servicios, los profesores que son de Ciencias Médicas, Medicinas dan muchos servicios y por la pandemia mermó sustancialmente esos ingresos y esos ingresos se revierten entonces para actividades. En la medida en que esto se vaya normalizando y esta asignación nueva que el gobernador anunció, yo creo que Ciencias Médicas va a tener las herramientas. Pero sí, hay que continuar trabajando y estar muy atentos a todos los programas académicos. Hay unos programas académicos que son únicos, nadie más lo tiene. Ese de neurocirugía sin el plan de un centro de trauma no puede ser un plan viable sin ese programa de neurocirugía. Correcto. Y yo creo que aquí es que hay que tener muy buenas relaciones con el Departamento de Salud, la Universidad de Puerto Rico, obviamente el Departamento de Salud tiene ASEM, que administra los hospitales. Y yo creo que esas relaciones tienen que ser siempre transparentes, tiene que haber buena cordialidad de trabajo en equipo, porque aquí estamos todos conscientes y deseosos de aportar a la salud de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. ¿Cuánto se transformó la universidad o cuánto le falta en términos de lo que estaba requiriendo la Junta, más allá del tema presupuestario, sino de que las fases administrativas fueran por regiones y que se unieran recintos en términos de lo que es el gasto administrativo? ¿Cuánto avanzó o cuánto falta por avanzar? Ha evolucionado esa idea. Al principio comenzó el concepto de unos conglomerados, donde se iban a fusionar ciertos recintos de índole administrativo. Ese concepto fue mermando porque aquí hay una gran realidad. Gran parte del presupuesto de la universidad es para cubrir la nómina de los empleados. Es poco la reducción de gastos en la universidad hoy día porque todo se va en pago de nómina. Y los gastos que se hacen, lo que se desembolsa en materiales o se paga en materiales, principalmente es para actividades académicas en el salón de clases. Así que ese razonamiento fue evolucionando y lo que sí estamos apostando como universidad es que haya un mejor funcionamiento sistémico de colaboración entre las unidades del sistema para compartir recursos, ya sea docentes, personal administrativo, que se puedan compartir oficinas administrativas para apoyarnos mutuamente y que también utilizando la tecnología y la digitalización de los servicios y los procesos eliminemos entonces los gastos de materiales de papel, etc. Y facilita entonces que desde Utuado se pueda dar servicio a Calle, por ejemplo. Así que ese modelo que ya la comunidad lo ha estado abrazando como una oportunidad de futuro de la universidad, se ha estado insertando en planes fiscales más recientes. Ciertamente hay que ver qué resulta en este proceso porque todavía no hay un plan fiscal certificado de la Junta para el próximo año. Quería preguntarle también, usted habló ahorita sobre su estilo, que es un estilo más horizontal. Hay todavía sobre la mesa, o bueno, se descartó a nivel legislativo tal vez, pero los estudiantes dicen que debería volverse a retomar, estaba la propuesta de una nueva ley universitaria que cambiaba todo el modelo de gobernanza en la universidad. ¿Cuál es su postura al respecto? Mi postura con ese tema es que ciertamente la universidad tiene que repensar la ley universitaria. El pueblo de Puerto Rico tiene que repensar la ley. Porque los modelos de educación superior y las universidades alrededor del mundo también están cambiando continuamente y tienen que ser cada vez más pertinentes. La ley lleva muchos años, se han hecho algunos cambios a través del tiempo, pero han sido más cosméticos. Por otro lado, también las premisas que presentó la comisión, que trabajó internamente en la comunidad universitaria, y que fue lo que dio paso a un proyecto de ley que se radicó eventualmente, muchos de ellos, toda la comunidad universitaria, están de acuerdo. Que haya autonomía universitaria, se fortalezca la autonomía, de que no haya intromisiones externas, asuntos universitarios, eso está cobijado inclusive por nuestra acreditación. Los estándares de acreditación establecen ya esos parámetros. Y yo he estado comentando a la comunidad que con mucho gusto, muchas de estas propuestas que nosotros internamente las podemos ir canalizando a través de nuestro cuerpo de gobernanza, que cuenten conmigo. Que cuenten conmigo en hacer ese ejercicio de transferirlo ya sea, o referirlo a la Junta de Gobierno, o que se adopte como política de la presidencia, o como política que establezcan los propios recintos de unidades. Ahora, también he expresado que todavía hay unas áreas que necesitamos seguir estudiando más a fondo, que creó preocupación y entiendo que fue lo que evitó que se aprobara ese proyecto de ley en el Senado. Entre ellos son principalmente los estándares de acreditación, cómo se cambian las funciones y los roles de algunos cuerpos de gobernanza, porque muchos de estos elementos ya sí se establecen nuestros estándares de acreditación. Y también, por otro lado, asegurarnos de que cualquier modelo universitario verdaderamente nos provea la agilidad y la autonomía necesaria, porque a veces queremos lograr unos modelos donde aparenta tener mayor participación, pero lo que sucede al fin y al cabo es que añade más burocracia en la universidad. Nuevamente, son temas para continuar dialogando. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con estudiantes, profesores que han estado involucrados en la confección del proyecto de ley. Y mi apertura es, mira, vamos a sentarnos a dialogar y busquemos un consenso y lograr establecer un proyecto de ley que sí se pueda aprobar. En el tema laboral, mencionaba en una de las preguntas que no se ha logrado un convenio colectivo. Y hay presidentes de los que han estado que anuncian, ya está el convenio colectivo, luego la Junta de Gobierno lo frena o la Junta de Control Fiscal lo frena, han ido a mediación al Departamento del Trabajo y eso no avanza. ¿Hay algún tipo de propuesta que usted traiga para tratar de avanzar con lo que es el personal no docente que está agrupado en dos organismos, la Hermandad de Empleados al Centro No Docente y el Sindicato de Trabajadores? Sí, y eso es algo que me preocupa enormemente porque si uno llega a unos acuerdos con algún gremio, con una organización, eso hay que cumplirlo. O sea, eso fue un acuerdo entre las partes. Lamentablemente aquí han sucedido escenarios que están fuera del control de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Hay una Junta de Supervisión Fiscal estableciendo unos elementos que deben ser incluidos en esos acuerdos, que trastocan entonces lo que se había establecido en el pasado. Ciertamente hay unos elementos económicos involucrados aquí porque la Junta de Supervisión Fiscal si quiere lograr cuadrar la caja, cuadrar los números y eso pues trastoca algunos de los beneficios establecidos. Y disculpe que lo interrumpa, ahí no se ha hablado de aumento salarial, son beneficios que ya ellos han adquirido. Sí, y yo creo que mi apertura siempre va a estar, primero voy a ser bien transparente, esto no es un asunto de que... Mira, vamos a hablar con claridad, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están en esos acuerdos y yo creo que gran parte de la comunión universitaria también lo está. Pero aquí hay unos escenarios totalmente distintos, un panorama bien distinto, hay otros cuerpos de gobernanza o de autoridad por encima de la presidencia que pueden muy bien dictar y decidir que esto se va a hacer así. Y hay un choque de visiones, porque es que tal vez la visión de la Junta de Control Fiscal sobre cuál debe ser el rol de la universidad es distinto al de la presidencia o al de los cuerpos rectores de la universidad. Y algo que también es importante que nuestros empleados tomen en consideración, principalmente aquellos que están en algún tipo de gremio, que la Junta de Supervisión Fiscal lo que hace, vamos a presumir que yo trate de no implementar lo que me dice la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal después va al presupuesto y pone restricciones de uso de los fondos. Y nos ha pasado, por ejemplo, en otras partidas. En las cuentas rotativas o rotatorias, que son de ingresos propios, investigaciones o institutos de investigación dentro de la universidad, de momento están congeladas esas cuentas, porque desde la Junta separaron esos presupuestos. Y, por ejemplo, hay unas proyecciones de ingresos en el área de las matrículas de los programas graduados, que nosotros tenemos un número más realista, la Junta tenía un número mucho más optimista, y ellos dijeron, pues mira, vamos a poner el número de nosotros, pero después te voy a penalizar a ti con un gasto restricto, como si verdaderamente no estuvieras haciendo el trabajo de generarme estos ingresos. Así que hay que tener en consideración de que, aunque haya la buena fe y el mejor deseo de apoyar a todos nuestros empleados, porque también está el reclamo estudiantil de mayor becas a los estudiantes, mayor asistencia económica, ahí después la Junta de Supervisión puede establecer unas limitaciones en el uso del presupuesto. Por eso hay que establecer una nueva narrativa en cuanto al plan fiscal y trabajar de cerca con la Junta de Supervisión Fiscal y ciertamente con el gobierno, que yo estoy seguro que nos darán el espacio para poder aclarar dudas, y de ahí entonces establecer unas estrategias y vamos hasta donde tenemos que llegar. Y los estudiantes también necesitan, no tan solo el docente, sino el no docente, que es el apoyo de ese salón de la biblioteca, un salón de estudio que esté abierto, el equipo audiovisual, a veces desde afuera no se entiende lo que es la universidad y es complicado. Bueno, muchas gracias por haber dialogado con nosotros sobre estos temas, estaremos ya atentos a cómo se desarrollará esta carrera por la presidencia de la universidad. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.